Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y esto es un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival técnico Y como os acordaréis en el anterior episodio estuvimos haciendo esta granja de pescados y calamares gigante Que hicimos por aquí, ¿de acuerdo? Para el que no lo haya visto pues lo tenéis en el episodio anterior, resubido en el canal Y bueno, pues lo que hoy vamos a estar haciendo va a ser hacer un almacén para esta granja, ¿vale? Como estamos viendo, esta granja produce una barbaridad, esto lo ha producido en 10 minutos Seguro que si yo ahora cojo la granja esta y la enciendo en cuestión de tan solo 10 minutos ya se me van a llenar los dobles cofres Así que lo que tenemos que hacer va a ser un ítem sorter para este almacén No sé qué bloques voy a usar para decorarlo, pero seguramente usé estos bloques así de piedra lisa, exacto Y pues nada, desearme suerte, el episodio de hoy tampoco va a ser muy denso Simplemente quería comentar que, bueno, el anterior episodio no sé por qué tuvo poquito apoyo Supongo que porque duraba muy poco, pero realmente si no lo habéis visto, id a verlo porque yo creo que vale la pena Mirad, mirad, aquí ahora vienen las vagonetas soltando los ítems, ¿de acuerdo? Y para que veáis lo que sueltan, que lo sueltan aquí todo a saco Pues nada gente, primero vamos a conseguir los materiales y luego le damos al almacén, va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues gente, pues como habréis visto por lo que vendrían a ser los timelapses, ¿vale? Los timelapses, pues hemos minado toda esta parte, ¿vale? Lo cual está bastante bien con este beacon que la verdad es que lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí de momento, aunque es muy fácil quitarlos realmente Así que bueno, si lo necesito, lo tengo aquí Y luego por otra parte, después de haber minado todo esto, he decidido pues fundir gran parte de lo que habíamos obtenido aquí, ¿vale? A ver si tengo las shulkers aquí, que esto es lo que he obtenido, ¿vale? Este es el total de todo lo que he obtenido Y un poquito más, creo, ¿no? Ahora no soy seguro, a lo mejor no, ¿eh? No, pues eso es todo lo que he obtenido, ¿vale? Bastante poco, pero bueno, es que en la zona que hemos minado estaba llena de tierra, ¿vale? Toda esta zona aquí está, a ver si carga Gracias, 1.16.100 Estaba llena de tierra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la he ido guardando en esta zona por aquí Para cuando tenga que volver a aplanar alguna que otra cosa Pues aquí la tengo, ¿no? Que ya sabéis, ya sabéis que nosotros aplanamos primero un 200x200 Que es todo este área de color gris, ¿vale? Que lo aplanamos por aquí debajo también Rellenamos toda la parte del mar Es decir, si yo cojo aquí una pala y me pongo a picar Pues bueno, vais a ver que está cubierto todo, ¿no? Entonces, esto lo hicimos todo en directo Y puede ser que en algún futuro, ¿vale? En vez de hacer de 100%, es decir Veis que ahora en las coordenadas estamos en menos 100 Si me voy ahí, por ejemplo, vamos a estar en 9.900, ¿vale? 99.900, es decir, 100, coordenadas 100 Pues probablemente en un futuro hagamos lo mismo Pero con coordenadas 200, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, es 8 veces más trabajo que hacerlo de 100 ¿Vale? Es una realidad Y pues nada, simplemente quería informar de eso ¿Vale? Y ahora sí que sí nos vamos a meter con el almacén de esta granjita Que la verdad es que pinta muy bien No sé por qué no me cargan los chunks hoy Pero bueno, la verdad es que pinta muy bien esta granja Me gusta mucho No le termino de ver la utilidad Sobre todo a los huesos sí que le veo Y a las bolsas de tinta a lo mejor Pero a los peces no sé qué hacer con ellos Aún así, pues voy a procurar no lanzarlos y guardarlos Así que nada, gente, vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!